hola hola mis amigos tengo con ustedes y hoy que le tengo por aquí tienen una serie de arroces y de pasta marca no no me quiero dar promoción de la compañía pero realmente deliciosa y sabe que hemos estado últimamente con los arroces de sobrecitos y hemos hecho una variación de diferentes a mi estilo y miren esto qué bello miren esto miren este este púho tan precioso hay que ver este búho así que entonces qué pasa yo dije bueno vamos a hacer vamos a irnos para el mes de para terminar el me pelar con los arroces de sobrecito recuerde que como estoy trabajando bien fácil bien práctico económico vamos a hacer una sección se vuelve que había hecho cocinando con cinco dólares vamos a hacer una cocinando con cinco dólares otra vez pero diferente esta vez un arroz verdad y realmente le tengo unos platos exclusivos uno de mis suscriptores medio mínimo esto tiene mucho sol y que se me que mira mira sí pero bueno esto no lo comemos nosotros y el que no se lo quiere comer pues pues no se lo come esto es esto es yo solo enseño pero es opcional no tiene que comérselo por aquí leen lo que tiene la este por aquí dice que azúcar tiene tres gramos sodio si tiene bastante pero si le quitamos es si usamos por ejemplo los cubitos no o los cubitos de pollo o los dos los cubitos de la de sazón pues tienen también sodio en vez como como quiera el sodio siempre está en los alimentos así que yo no voy a estar aquí tengo el tarryaki nurus miren este este es el del tarryaki nurus y aquí tengo uno de pasta con sabor a pollo tiene la pasta de arroz perdón el chicken rice este pasta este pasta está en el tarryaki nurus y con sabor a pollo fácil yo sólo estaba haciendo este alfredo una preferida de mi hijo por eso la compré pueden notar que compré tres a alfredo esta y esta marca de la tienda este diferente pero le compré la está calipón es en arroz calipón es divino en la de pollo es exclusiva esa es olvídese y aquí tengo una steve fajita este es también arroz con sabor a este extra gira y aquí tengo ahora con sabor a carne y este es el arroz con sabor a carne y aquí tengo una pasta con los cuatro piezas con pasta o qué pasa tenemos este está por aquí pastas serían estas ya serán pastas 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 y esto también sería pasta aquí tenemos podemos ver que hay que bien quedó parece como si fuera uno dos tres cuatro cinco seis diferentes pastas aquí están estas son de los cuatro quesos divino pero qué vamos a hacer hoy aquí me quedan tres de los arroz que yo había comprado que yo había comprado ya bastante ya yo lo he comprado casi todos ya se los he enseñado a ustedes comprado el de motion este el de vegetal meli este el de brócoli este es el de color parmesan este si le echamos extra carne quedaría divino pero hoy hoy estoy en el que hago tengo dos a dos steve fajita este es un con sabor a steak y este con sabor a la piz y que yo hice yo fui a la tienda hoy y compré una carne que la tengo por aquí compré una carne de la entonces vamos a buscar por aquí donde compré una carne de la carne que está ya picada y aquí tengo mi asesino esta esta carne está picada en una carne de res yo dije porque uno no sale esa carne es carne de res ya picada la ven en la en cualquier supermercado de su preferencia o si no le dice al carnicero la y que se la pique esta carne viene pequeñita como pueden ver vela pedacitos bien pequeñitos yo lo que yo voy a hacer que yo la voy a lavar bien lavadita siempre recuerden mis amores cuando compren carne por favor digo yo le digo mi opinión no tienen que hacerlo si no quieren pero cuando ustedes usen carne la que ellos usen guante la ven su carne la vela un poquito de vinagre un poquito de limón verdad la verdad antes de usarla ustedes no saben quién toco esa carne y realmente hay personas que yo las he visto en sitios que realmente dicen a esa carne está limpia y la adoban y la fríen y así la venden y realmente pues no es muy saludable les digo que es muy saludable porque no es bueno yo en esta ocasión vamos a lavar bien mi carne y la vamos a adobar un poquito yo voy a picarlo con un poquito de cebolla de pimiento rojo y pimiento verde un poquito de cilantro y vamos a hacer este rico rojo en esta ocasión voy a ponerlo antes de esta gira voy a poner este porque me voy a decidir en esta ocasión por este la otra ocasión vamos a hacer voy mientras tanto yo lo voy a aprobar porque tengo una vizuela que también vamos a analizar esta visual y está bien rica para hacer este esta va hacer la mesturita verdad una rica ensalada no tengo un aguacate pero después el próximo mes a petición popular regresaremos con nuestras tradiciones colín culinarias con nuestras sus servidoras y bon porque digo regresamos porque hemos dejado un lado las nuestras tradiciones y recuerden que yo soy público hasta la tambora yo soy por hijo hasta la luna me llevan a la luna ya yo me consigo lo que sea y hacemos un plato boricua porque porque tenemos que representar con orgullo nuestras razas nuestras raíces afroamericanas taínas indígenas verdad y tenemos varios platos realmente de esos que sean mi abuelita eso que sea mi mamá de eso que hacían esas piezas de antes de campo y vamos a regresar con nuestra tradición culinaria así que no se me vayan lejos y todo eso que me dijeron y van las tradiciones no sobrecito mi amor hay que darle tiempo a todo vela hay que darle un espacio para toda cultura y esto es realmente para la gente que está trabajando bien fuerte y vienen cansados y de esos ricos de lo que hacemos de sobrecito y pone tu toque especial y recuerde que todo hecho con amor sabe mejor así que no es que con cubitos no sabe mejor no todo con amor sabe mejor así que lindo me quedo eso de hecho les quiero mandar un saludito a maría sánchez mira mandame saludos maría sánchez lo mando mucho saludo pero me mandame otro a el papi de las mamí quien el papi de las mamí quien es el quien es ese papi de las mamí a júnior martínez ya ustedes saben y también al otro papi que está por ahí rondando también le mandamos saludos y te quiero mandarle un saludo allá uno de mis suscriptores en miami aquí los saluditos aquí los saludos yo sé un día bendiciones y vamos a lo que vinimos y tengo dos o tres también que le vamos a mandar saludos y llaman de los paquetitos ya hay uno recibió su paquete mi hija recibió su paquete en la que me falta que no me dice nada es princesa buscar princesa buscar tener que haberlo recibido el sábado ayer sábado hoy es domingo ella y uno recibió el viernes y mi hija también espero que júnior me está me está mandando un videíto por el chúnior martínez date quieto este princesa buscar necesito saber si recibiste tus regalos porque la demás gente tampoco me ha dicho algunos me dieron que reciben el tengo todavía el día y el de manualidades que no sé la dirección de manualidades por favor comunicado conmigo envíame tu dirección mamita para salir de eso mira que eso me tiene mala yo yo no yo les digo una cosa hay dos cosas en esta vida que a mí no me gusta realmente deberle a nadie yo no sé cómo hay gente que debe dinero y se acuesta a dormir tan con la pata a tirar tan feliz y tan campante pueden dormir y deben dinero como cinco años no les pagan oiga no se ponen no se ponen ni morados se ponen para decirle mire te debo dinero déjame pagar donde sean 10 pesos a 10 pesos porque contra siempre son 10 pero ya me hubiesen pagado pero mire dos cosas que yo realmente odio es con el prestado no me gusta con el prestado odio desde esto con el prestado dios me cuide ayer me amparé y me sub y me suplato la vida para yo no tener que con el prestado de ver dinero a alguien es una cosa que me imagino puedo y que yo haya prometido a Dios no pueda cumplir no es que no tengo la dirección cariño y yo soy tarde pero segura eso sí tengo tarde pero segura así que vamos a lo que venimos voy a lavar la carne la voy a dobar y vamos a comenzar necesitamos una panza de arroz porque porque recuerda que yo voy a ver si llamo al panameño voy a hacer el panameño mientras cocino el arrocito y a lo mejor lo tenemos no quién sabe pero si viene lo van a tener con nosotros así que regreso que mis amores por aquí tengo un poquito de cebollita pica desde siempre me gusta echar un poquito de cebolla mi arroz cuando lo hago y por aquí tengo ya la carne lavada y un poquito adobada por aquí tengo también las habichuelitas que voy a hacer y por estas habichuelitas tengo por aquí lo que es salchichón y tengo aceituna por aquí tengo lo que son pimientos ya rojos y también tengo por aquí picadito que lo voy a echar el arroz cebollines como pueden observar por ahí pimientito amarillo y como siempre me gusta ponerle un poquito de calabacita eso es opcional no sólo tienen que poner pero como yo tenía por ahí media clavacita pues se la puse no voy a poner así que vamos al arroz por aquí tengo mi ollita y vamos a poner un poquito de aceite y vamos a añadir la carne y vamos a esperar que esa carne se cocine súper bien recuerde que esta carne la cama usar para el arroz usted dirá bueno ese arroz ese arroz dice que con sabor a carne pero yo quiero ver que mi arroz tenga carne porque si dice con carne pues no solamente con el sabor a carne sino que tenga carne como pueden ver aquí dice beef flavor ok y yo lo quiero que no solamente tenga el saborcito a carne ok mire tiene solamente 200 sodio tiene bastante sodio pero todo lo que uno come hoy en día tiene sodio así que imagínese usted vamos a esperar que la carne se cocine voy a tapar mi carne y la voy a dejar que se cocine que está a fuego alto y regreso vamos a estar meniéndolo y chequeándolo ahora que se cocine bien la carne mientras tanto vamos a hacer lo que es la vizuela por aquí tengo una papa que la puse a hervir y por aquí tengo una ollita vamos a poner un poquito de aceite y yo le voy a poner por aquí lo que son el salchichón y ahí también se vieron las aceitunas si tiene calabaza le hecha calabaza si tiene jamón de cocinar le hecha jamón de cocinar eso es a su gusto es opcional lo que usted realmente le quiera poner a sus habichuelas así que por ahí tenemos mientras se cocina la carne le vamos a hacer la vizcolita y vamos a ir y sabes que vamos al arroz otra vez bueno por aquí está la carne y yo lo que voy a hacer es que yo le voy a poner a mi carne para hacer la cebolla se vaya maltiguando y se vaya cocinando juntamente con la carne así que esto lo vamos a hacer todo vamos a poner como si fueran una lista esta carnecita yo lo voy a poner a fuego mediano no quiero estar a fuego alto porque no quiero que se le den y le voy a poner por aquí también lo que es el pimiento la calabacita y todo eso se va a cocer juntamente con la carne este arroz va a quedar bien divino recuerde esto no lo dice el sobrecito estos son tips que yo le doy de como hacer un arroz diferente nosotros los boricuas aquí somos especiales nos gusta realmente ser diferentes así que lo dejamos ahí hasta que se cocine y regresamos ok mis amores ya se coció o se frió se cocinó nuestro salto ay esta estufa realmente me da un poco de miedo yo no la aguanto de verdad que no aguántala y vos ok le vamos a poner un poquito de esto frito una cucharita de esto frito más o menos por ahí y le vamos a poner salsa de tomate esta es la forma que es típicamente en Puerto Rico se acostumbra a usar lo que es el jamón de cocinar y el toshima o este también para ay vamos a ver que no puedo bueno aquí estoy pasó mi trabajo mire ay esta boricua que no puede abrir el pote de salsa porque ay ay lo abrí ay Dios mío un poquito más y ya no es tanto mire ahí entonces tiene lo que es vamos a ponerle bueno aquí yo lo voy a poner con sabor a jamón un sobrecito de jamón bueno pues si quiero se lo puedo echar en la olla ¿verdad? y bueno que no quiero que se me ensucie la manga que por estar metiéndole como quiera aquí le voy a echar el sazonador de color y le voy a echar el agüita con la papita ok ahí está ahí está bueno mis amores por aquí tengo ya está ¿verdad? la papita aquí le eché unas hojitas tres hojitas de recao o rancha lo conseguí en los chinitos aquí pueden ver lo que es la papa entonces le vamos a poner pimienta recuerden que no puede tolerar la pimienta pues eso es opcional no le ponga pimienta ok le ponemos pimienta le ponemos orégano seco una pizca ¿verdad? podemos poner comino aquí tengo lo que es el orégano que me lo mandaron de Santo Domingo así que es gracias a mis hermanos dominicanos ¿verdad? ahí está una pizca no mucho y una pizca de comino lo que es comino molino no solamente una pizca ahí está ok vamos a poner las habichuelas recuerden yo lo que hice fue que le hice un favor a las habichuelas ¿por qué le hice un favor? porque yo cogí las habichuelas y ablandé la papa para que no tarde tanto porque recuerden esas habichuelas ya están son habichuelas de pote ya están estas no las hice yo y siempre están ya cocidas y no las quiero sobre cocinar ¿ok? por eso que le doy una ayudita a lo que es la la habichuela la papa vamos a probar recuerden no le echen nada de condimento como cubitos de pollo nada de eso ¿ok? quiero dejarla así más o menos lo que decidí le voy a echar un poquito más de agua para cuando comience a servir ya ahora sí lo dejamos ahí que eso comience a servir cuando comience a servir lo tapamos estamos pendientes y vamos ahora al arroz bueno mis amores por aquí está ya nuestra carnecita y nuestra cebollita nuestro pimiento todo esto está ya cocido ¿verdad? va a doler unos 15 minutos más o menos y también va a estar el tiempo que va a estar de cocción con el arroz así que vamos a probar ¿quiere decir que? mmm está la carne deliciosa miren esa carne se guisa así con un arrozito blanco así vamos a hacer una ¿sabes? para que exactamente con un arrozito blanco ese es otro video y aquí vamos a poner ya abrimos nuestro paquetito lo tenemos ready y vamos a ponerle una taza de arroz pero yo voy a poner taza y media de arroz porque saben que viene vermont y casi siempre se lleva comida porque de la parte de trabajo así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro arroz este arroz va a quedar súper 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 delicioso créanme que sí mmm ya la pinta me está gustando porque este es carne de res este no es carne de cerdo el que quiere ponerle carne de cerdo le pone carne de cerdo pero como decía carne casi siempre a mí me gusta usar carne de res pero eso es opcional mira es lo que usted prefiera así que vamos a añadirle el agua vale igual ya el agua está caliente vamos a añadirle el agua ahí está yo ya tengo más o menos la medida y ustedes en su casa también tienen más o menos la medida esta agua no estaba como observaron no estaba muy caliente no estaba no elvió estaba caliente pero no como siempre yo hago ¿verdad? que hierva porque usé el agua que había el vídeo primero para las habichuelas entonces mire que ay que rico vamos a esperar que esto comience mmm yo le voy a poner un poquito de pimienta que con esto es el arroz a mi estilo jeje yo le enseño ¿verdad? a mi estilo así que ustedes lo hacen más o menos ya tienen una ideita de cómo hacer este rico arroz ¿ves? mmm con carne vamos a dejarlo ahí cuando como yo le eché menos cantidad de agua vamos a yo voy a poner el vino un poquito más de agua en caso que lo necesite pero yo lo tengo a fuego bajito bajame su blog cuando este ahora comience a hervir cuando este ahora comience a hervir lo que vamos a hacer que lo vamos a tapar lo vamos a menir lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en cocción 20 minutos ustedes saben hacer un arroz ya pero para los que no saben hacer un arroz recuerden que nosotros los boricuas cuando cocemos el arroz empezamos dejamos que hierva el arroz recuerden dos tazas de agua por una taza de arroz lo normal yo en mi caso pues le he hecho taza y media de agua me gusta el arroz granoso depende del arroz ustedes siempre lean lo que dice ¿verdad? es decir la etiqueta ¿verdad? de lo que es el arroz donde viene el arroz siempre atrás está escrito mire tanto por agua tanto por agua pues no todos los arroces se cocinan igual el arroz largo se cocina de una forma igual que el arroz corto o mediano pero igual que el arroz brown ¿verdad? se cocina con mucho más agua es así que depende ¿verdad? así que ahí está divino así que yo regreso con una miga bueno mis amores así quedó el arrocito mire como quedó divino y estamos poniéndolo aquí para servirlo ¿verdad? en nuestro plato para que vea como se ve bien rico así que la aplastamos un poquito de esta forma digo si usted lo quiere servir bien chulis bueno mis amores ya se quedó mire el arrocito servido una ensaladita y unas habichuelitas guisadas por ahí está y por ahí tenemos a nuestro amigo Bermona hoy vino con nosotros a editar este rico manjal así que vamos a ver como quedó esta rica cena así que no se olviden suscribirse y darle compartir este video con amigos y familiares así que estaremos hablando un poquito con ustedes más así que regresamos bueno mis amores miren ese arrocito miren un pedacito de carne mmm delicioso miren ahí el pimentito el ricaito miren qué rico hacer eso ay me estoy empañando lo que es súper delicioso así que espero que lo haga y está mira unas habichuelitas que quedaron de show y para acompañar unas ricas ensaladas de tomate repollo cebollita aceitito de oliva ya Bermón ya está diciendo oígame ya deme el tenedor ya estoy listo para se ha quedado servietas de allí Bermón como no así que mis amores vamos a delitar ahora bueno mis amores aquí estamos con nuestro invitado de honor el amigo gran amigo de nosotros panameño saludos a nuestra gente en Panamá a toda esa gente que me han preguntado por Bermón pues mira aquí lo tienen y cuando regresa Bermón y cuando regresa el panameño pues mira aquí está esos todos nuestros amigos preguntando por él y preguntando también por Araceli bueno yo me quedé también porque Araceli supuestamente tiene que estar la semana pasada conmigo no ha venido no me ha dicho nada está cuidando a la cuñada que está enferma así que espero que pronto tengamos también Araceli hoy tenía un vivo I'm sorry perdóname si hay muchas más hoy es domingo iba a ser un vivo ayer no pude porque estaba nevando y decidí hacerlo pero ya tenía unos compromisos no pudo estar con nosotros así que vamos a darle gracias a estos alimentos vamos a deleitar de este rico manhal de este rico arroz a ver lo que nos dice de aquí el amigo como quedó así que señor nuevamente vamos ante tu presencia para darte gracias señor por estos alimentos que tú pones en nuestra mesa para darte gracias señor por un día más de vida por la victoria que hemos obtenido día a día señor sabiendo y reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso soberano único creador de la vida señor que tú nos das señor este aliento el aire que respiramos señor los alimentos que ingerimos cada día señor es una bendición que tú pones en nuestra mesa pidiéndote que tú bendiga a esos hogares que no tienen alimento que tú suplas señor que si hay algún enfermo tú sanes padre que tú te glorifiques en la vida padre de cada uno de mis suscriptores en cada uno de la vida de mis hijos padre que tú bendigas aquí a Belmont señor araceli que no está con nosotros hallazca padre y que seas tú señor tomando el control de nuestros pensamientos de nuestras acciones padre si hemos ofendido a algún hermano le pedimos disculpas le pedimos perdón señor y sabiendo y reconociendo que tú nos mandas señor a amar y a perdonar estamos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro hermano y a través del Espíritu Santo señor recibe nuestras ofrendas amén y amén amén mis amores miren Belmont me trajo esto que es sábila divino miren dice que es una bebida con aloe vera así que buenísimo siempre vamos a chequear miren no tiene mucha azúcar así siempre que chequear el azúcar cuando y por aquí tengo la chía así que usted meta mano usted dígame yo doy las gracias a las personas que se han preocupado por mí y han preguntado por mí es bueno cuando hay personas así que extrañan a uno muchas gracias muchas gracias y vamos a probar esta rica comida para ver como como quedó este arroz que se ve riquísimo vamos a probar un arrozito con carne como se ve sabe no olvido está bueno está arrozito tenemos la ensaladita por ahí y siempre la chía así que mis amores no se olviden de consumir la chía mucha gente dice dios mío le estaban preguntando a la serie la serie me la hagan pero que es lo que un sibón de verdad que es lo que un sibón que ha perdido peso mis amores pero que más que más que la chía que más que la chía yo siempre le digo mi amiga la chía la inseparable la única esto Dios lo puso aquí para bendecirnos miren usted sabe que usted puede hacer le voy a decir miren si usted no quiere en el agua usted come un poquito de chía y se le echa la bichuelita y así me he dicho meta mano meta mano y le voy a decir esto yo tengo una amiga allá en Juanadía mmm me hicimos estoy arrepentida de no ver con esa chía contigo le dije hace cuatro meses comienza la chía y comienza también la leche de coco porque ella tiene un poco de diabetes me dijo que claramente estaba arrepentida de no haber comenzado pero que iba a coger fuerza de voluntad y le iba a hacer mi síbón te ves bien y yo digo bueno usted puede ver bien también tienes que seguir el método de la chía salud ay que diga esa agüita esa agüita esa agüita brinda verdad mira yo le eché chía a mis habichuelitas así que mmm tan divino usted como hace tu chía tu ensaladita tu agüita mmm diles algo de las dos a ver que opinan el paquete bueno el arroz está contiene contiene carne y varios ingredientos que yo utilizo que ya pudieron ver y sabe riquísimo el arroz súper rico diferente algo diferente todo mundo está acostumbrado a hacer el arroz solo con carne se junta sabe súper diferente y tiene calabacita yo le he echado calabacita cuando hago eso tiene calabacita si tiene calabacita sabe que le voy a decir una cosa a mis amores si ustedes están viendo mis videos se han dado cuenta que yo cada vez que uso arroz de solito la mayoría de las veces le pongo calabacita porque yo siempre he dicho usted métale vegetales para que la gente consuma el vegetal porque es bien importante ¿verdad que nosotros ingeramos la ensalada es buena para la salud? claro que si todo lo que contiene verde la cebollita el tomate la lechuguita miren ustedes realmente métale mano a la ensalada está lindo mucho no le gusta pero es saludable exacto él le puso pimienta yo nunca he puesto pimienta pero le puso pimienta me gusta sal, pimienta y vinagre acostumbrado a comerlo así pues mmm el aceitito el aceitito ya quedó quedó bien de chubo de chubo el vinagre es como para mojarlo para que no quede seco yo les he solto que hay en este arroz realmente como dice aquí el compañero es algo diferente siempre usted tiene que variar la cocina estábamos hablando la última vez que estuvimos juntos como mandar una relación un matrimonio y yo creo que como tú dices el amor entra por la cocina claro y una de las cosas importantes que teníamos que la francesca nunca apareció la francesca no vino no no ha venido la francesca una falsa este dejó caliente a la gente entonces oye si estamos esperando y a nosotros y a nosotros también siempre yo he dicho como decía como dicen si usted en la relación es bien importante uno complacerla a su pareja yo pienso de una de las formas de complacerla a su pareja es a través ¿verdad? de un rico un rico alimento una rica cena un jugo una copa de champán de vino un buen manjar un buen manjar esa es la palabra correcta manjar así que cuando usted está enamorado pues no trata siempre de nosotros lo lleva a los hoteles a los restaurantes y nos vamos a comer pero en su casa sería bonito para que usted a la luz de la luna así ponga afuera una mesita si tiene un balcón una velita una música romántica es que por lo menos al hombre le gustan las cosas buenas entiende a la mujer también entonces cuando la mujer cocina y lo hace lo mejor posible el hombre se mantiene ahí ¿no? si no el hombre va a buscar comida por fuera o va a comer afuera y le voy a decir una cosa no solamente esta comida vamos a hablar claro vamos a hablar claro en un matrimonio también tiene que haber una relación espontánea una relación sexual agradable satisfecha ¿verdad? que el hombre y la mujer estén satisfechos ambos uno al otro y yo pienso que somos adultos estamos hablando como personas adultas no hay nada malo no es una ofensa hablar de sexo pero la mujer un consejo que le voy a darle y él puede dar un consejo a los caballeros si usted quiere mantener una buena relación mantenga satisfecho a su marido en ambos como diría en los dos casos ¿ves? en lo sexual y en lo de la barriguita ¿ok? usted como mujer siempre satisfaga los placeres de su esposo y sea complaciente una buena comida una conversación agradable perdón una música agradable siempre es bueno porque muchas veces yo creo que he aprendido en mis años de soledad que la mujer imagínate el hombre trabaja él trabaja fuerte un hombre que trabaja duro que se levanta a las 6 de la mañana a veces a las 5 de la mañana a trabajar y que llegue a su casa y la mujer no le tenga nada de comida y que lo tenga es una pelea aparte que no cocina le tiene una pelea un hombre que viene cansado que lo que necesita es quitarse sus zapatos descansar sus pies darse un baño encontrar una buena comida aunque sea un sándwich pero bien hecho lleno de amor porque miren un sándwichito bien hecho lleno de amor ustedes se satisface usted dice bueno la negra por lo menos me hizo un sándwichito rico me hizo un buen chocolate caliente una tacita de café me dio un jugo de limón un jugo de china estoy satisfecho y eso es importante ¿por qué? porque igual que el hombre yo pienso que la mujer está todo el día trabajando y es importante que el hombre llegue a la casa y le diga mi amor que bella estás que rico estás que rico manchal me hiciste gracias porque esa conversación de ese hombre de esa mujer ese es el pago yo pienso que cuando el amor no trabaja afuera el pago es una caricia una palabra bonita ¿qué más tú dirías? bueno yo lo que digo que deben de balancearse el que llega primero que cocina ¿me entiende? entonces ahí la relación va va esto junta ¿no? si llega el hombre primero que cocine el hombre si llega la mujer primero que cocine la mujer exacto ¿me entiende? muy importante que se ve algo algo junto en conjunto una ayuda idónea una ayuda porque hay momentos que la vitina llena de comida y nadie cocina entonces no están haciendo nada ¿me entiende? así que bueno esas son son ideas eso es muy importante lo que tú dices a los caballeros usted llegó primero y su esposa trabaja y no tiene tiempo de cocinar porque por ejemplo como el turno mío yo tengo turnos rotativos yo trabajo desde la mañana desde la mañana a dos de la tarde y a veces trabajo de dos y media a ocho de la noche ocho y media depende entonces imagínate que yo tengo un marido y que yo me tenga que ir a las doce del día y me levanté por ejemplo tarde no me dio tiempo cocinar porque para cocinar me tendré que levantar más temprano y dejar comida hecha pero si él llegó a las cuatro de la tarde pues bonito sería ¿verdad? que yo llegara encontrándose una sopita hecha o que o por lo menos el arroz el arroz por lo menos la carne porque le gusta hacerla de otra manera algo así exacto compartir la realidad es compartir que los dos compartan tengan una buena relación eso es muy importante así que nosotros lo estamos exhortando aquí que esos maridos y esas esposas ¿verdad? los futuros esposos que se van a hacer en el futuro mantengan esa relación esa llama del amor viva porque a veces yo me he preguntado yo no sé si tú te lo has preguntado a un belbón ¿qué pasa con una relación que al principio todo es color de rosa? todo es bonito mi amor te quiero te amo y a los seis meses ya no me gusta tu color de camisa ya no me gusta esa es la forma que tú comes ya no me gusta el olor tuyo no sé hay cincuenta mil cosas al principio todo era ay que rico tú hueles papi que rico y después ay niño pero ya no me gusta tu olor eso pasa ¿verdad que sí? eso pasa mucho hay cosas que yo siempre he dicho que el secreto es cuando tú conoces a la pareja ¿no? y vamos a decir por el destino no por por página de internet y buscando un letrero aquí que dice busco mujer ¿me entiendes? yo digo que es como que Dios te la mande ¿no? una casualidad que la viste de un lado o que bueno internet la viste pero como quieras no claro claro o sea que se vea como como que no fue que tú lo estabas buscando que llegó sí tú andas buscando mujeres por ahí y viste a una viste a otra viste a otra porque así no como que no funciona ¿no? la cosa que sea como como el destino que te una con la pareja y tú la vas conociendo primero se mantiene un tiempo conociéndose las cosas malas de ella las cosas buenas ¿no? igual igual el hombre y ahí empieza la la relación pero mucha mucha gente la primera vez ya mantienen sexo de una vez y ya ¿no? entonces ya o no tienen sexo ya como que se pierde la la esencia la esencia se pierde esa 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 cosa bonita ¿sabes una cosa? yo te voy a decir algo es muy importante lo que tú estás diciendo y te voy a decir voy a ir a dir algo a eso yo siempre he pensado bueno todos saben que yo tengo una relación ¿verdad? pero yo siempre he pensado yo siempre he dicho que yo quiero ser yo misma con mis defectos con mis virtudes ser yo yo nunca me me presento como yo no soy yo a mí me han visto sin peinar ahora mismo yo no tengo maquillaje por la sencilla razón de no te pongas maquillaje ok ya yo sé ya yo sé ajá entonces yo siempre digo que tú tienes que ser tú como tú eres no quieras ser lo que tú no eres porque después vas a cambiar por ejemplo yo siempre he dicho si tú no abres la puerta a esa mujer no tiene costumbre de abrir la puerta la conoce y le abres la puerta al otro día le abres la puerta estás un hombre abriendo la puerta cuando se juntan a vivir ese hombre no le abres la puerta la mujer dice este está enfoderado conmigo este tiene otra porque me abría la puerta todo el tiempo me abría la puerta ahora no me abres la puerta si no abres la puerta no se la abras nunca punto y se acabó ya ya no se la abra que se monte montate abre la puerta y montate no es que ay pero no es caballero no él es él sé tú si tú no eres caballero no trate de ser caballero porque cuando rompas ese lazo de no ser caballero vas a decir Belmond tiene otra ajá ya no me abre la puerta o por ejemplo como yo que te diga baby mi amor mis cosas chulas el día que no te diga que te diga Belmond qué tú vas a decir oye qué pasó qué pasó con el baby con el cosas oye ya tienes otro alguien te está hablando mire yo yo le voy a contar una historia yo le voy a contar una anécdota de mi vida personal ay padre bueno entérense yo tuve un novio una vez que yo siempre pues yo le puse por él me decía pumpkin y yo le decía el kiwi sobre el nombre que nos pusimos y él me decía my pumpkin él nunca me decía baby yo nunca le dije baby yo siempre decía kiwi resulta que un día yo hice un video y me paré en mi estatua y le dije hi baby this is me i love you baby y el hombre muy inteligente me dijo pumpkin that video wasn't for me este video no era para mi yo dije mi amor era para ti me dice de cuando acá tú me dices baby si tú nunca en la vida me has dicho baby ese video era para otra persona pero para mi no era porque tú me dices kiwi desde que me conocen y tú me dices baby y yo me quedé oh oh mire tenemos porque es que tenemos costumbre y a veces las dejamos ¿verdad? y de repente no fue intención no no fue mi intención pero al cambiar la palabra ya se dañó ya se dañó porque entonces la persona no va a confiar en ti ya me quedé como que entonces es bueno mantener el margen manténese ahí y siempre hacer las mismas cosas las mismas ¿no? si la vas a hacer diferente pero que la hagas ¿me entiende? exacto 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 así que yo yo le aconsejo yo personalmente le aconsejo sea usted trate de no ser lo que no es para que esa llama del amor permanezca si a usted no le gusta que lo acaricien desde el principio papá díganselo no, no seas pegajosa no me gusta sí que hay mujeres que están encima del hombre que hay hombres que no le gustan hay mujeres que están encima del hombre que los hombres no le gustan sí hay hombres que no le gustan pero hay momentos que de repente ya ella no lo quiere hacer ya tú te sientes como raro oye siempre tú estás encima de mí siempre me estás abrazando y hoy no ¿qué te pasa hoy? o sea siempre hay algo siempre hay algo así que vamos a cuidar nuestras relaciones y siempre cuando empezamos la conversación diciendo que el amor entra por la cocina y más cuando es marico el marico es afloriciaco esto está bueno oye esto está bueno que a ver que me lo he hecho un vivo aunque no tenga ¿qué tú querés? mira ahí en un esto aquí ah ¿qué tú querés? ¿qué tú querés? ¿qué hora es? ¿qué hora es? mira a ver ¿qué hora es? ah son las 9 de la noche gracias a la gente está durmiendo no podemos hacer un vivo así que mis amores nos despedimos dándole las gracias por la sintonía que nos dan día a día mi video va a salir cada dos días nos va a salir diario por la recencia de razón de que estoy trabajando y voy a coger esta semana para hacer un video diario pero va a salir cada dos días por la ciencia de razón de que no tengo el tiempo disponible tengo casi siempre a veces el trabajo sábado y domingo o a veces tengo sábado y domingo libre depende así que les voy a dar a ustedes la opción ustedes pues mis amores ustedes están siempre conmigo espero que no me dejen solita espero que siempre estén conmigo necesito que se queden que me regalen su like que compartan mis videos y mis videos van a salir cada dos días un día sí, un día sí, un día no cada dos días pero sí voy a sacar los videos cuando se me sea posible y otra cosa antes de irme que quiero sacarle dudas miren, miren ustedes ven ese plato que está peladito tengo la ensalada me la voy a comer lo que no me he comido pero me la voy a comer mucha gente está preguntando oye pero que dieta tienes vos mis amores yo no tengo dieta déjame pararme ay Dios mío déjame pararme mira yo no tengo dieta ay pero yo estoy bien buena perdón eso me lo dijo mi novio eso me lo dijo mi novio y dice mami you're so cute you're so beautiful así es que me dijo tengo testigos tengo testigos no, así que un saludo para allá para mi Kelvin él no quiere que ya se pinte ni que haga nada que no sea natural uy Dios mío yo no sé por qué ya no me meto ahí así que no le gusta a las mujeres que se pintan él tendrá su sus razones sus razones ay padre así son los religiosos así son los religiosos me salió religioso el hombre así que Kevin Dios mío Dios mío así que saludito también a Mr. David Patrick Brown por ahí Mr. David que tiene una guerra David we love you y le quieren mandar un saludo al toro al toro por ahí saludos al toro ¿cómo se llama mi amigo? si oh Dani 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 David Dani 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 Junior Martínez ahora sí yo veía raro Dani no Dani es del muchacho de la iglesia oh no no yo hablando de David ¿verdad? Dani 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 ok no saludos a Dani que Dani siempre ve mis videitos por ahí Dani un hermano de la iglesia donde asistimos así que este saludo a Dani y saludo también por ahí a toda esa gente bella que a veces no le digo los nombres a Nancy a Carmen a María a Blanca a Estrellita allí en Laredo Texas a mi Rod Ortiz que la quiero un montón así que saludos a todos y a mi hija Cristal que la quiero un montón a mi hija Denise a mi hijo Derrick a Carmen a Kayla Karina a Jordan a Jasmine a Justin a la bella princesa hay una lista grande la talía la belleza la reina de la casa a ella y a Adam también le mando saludos a Adam así que y a mi hermano allá a Estefano y a su esposa su mamá de esposa le mandamos saludos a Eric a Eric Herrera que está en Miami Eric te queremos un montón Eric no te hemos olvidado te queremos mucho y a Harvey a su esposa así que mis amores me despido no sigan te decirle que la paz de Dios sea en su hogar así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Iván Dios te bendiga y tenga una noche bendecida bye-bye